Nos encontramos en otro episodio más de pesca con los amigos de Altamar y donde nos va mi hermanito. Ahora si carnalito, a todo lo que corre y vuela va para la cazuela y acordarlo de ese rato carnalito. Ya estamos preparando la carnada de los barriletes que capturamos en la mañana carnalito. Nos vamos a aprovechar ahora si. Si es mi hermanito. Pues vamos a mandar unos saluditos que tenemos ahí. Una vez carnal, ustedes mandan un saludo y yo haciendo la carnada. Así es carnalito, ya estamos esperando que se haga tantito más tarde mis amigos para que estés de buena hora. Así carnalito, para que no se nos enculebre como la vez pasada. Ándale carnalito. Vamos a mandar un saludo para Santiago Pacheco, hasta Reynosa, Tamaulipas se va a dar saludito. Saludito. Un fuerte abrazo. Otro saludo más para la familia de Agapito Ahumada hasta aquí. Buenas tardes amigos. Saludito, Agapito. No se les olvide suscribirse a la página, acompáñenos hasta el final. Así es carnalito. Vamos a comer, vamos. Como que no hay nada de corriente. No hay ni aire, ya está soportado. Ni de corriente ni de aire, no, no. ¿Qué viene acá? No hay aire, no hay nada. No hay nada. Ahí vamos. Ahí vamos. Arras con culebritas 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 De grano en grano, mi amonito. Se viene la lucha y la gallina. Se viene otro. Otro rojelio, también bonito. Se acaba de pegar. Está bonito. Está bonito. Me ha acompañado una pija. Mi goticola. Ah, bueno. Ahí está. Bueno. Con su filetito. Ahí está, mi amigo. Y este está vivo todavía. Y puede estar rodeando. Está vivo todavía. Pero bueno. Aquí es que se agüita pierde. Vamos a echarle al hielo. Se fue el otro pescado aquí. Y cómo dejó el nudo de heladito, mi hermano. Sí. Correcto. Esto es un guachiranguito que no es vivito. Se fría el agua. Y este sí se lo podrá comer usted bien dorado. Con este guachiranguito fácil, fácil. Me como cuatro tortillas, carnal. Cuatro tortillas o cinco. Me como bien dorado. Amarrado a mayonesa, primo hermanito. Lo ha hecho al vivero, se lo voy a llevar para comer. A la hielera. A la hielera, dígame. Bien dorado, mi hermano. Ni modo que no. Hoy nomás. Salir a su compañero para que no se vaya solos. De repente por ahí va a salir, carnalito. Yendo carnal donde me... Donde se mordió la culera. Donde me dio la chupada de la culera en el dedo. ¿Qué no? Con el diente. Ahí viene un parquito. Ahí se fue, pero muy bonito. Este parco es desde que nace, dice mi carnal. Desde que nace, carnal. Ahí viene el hijo. Várate, carnal. Encántalo, encántalo. Ahí, ahí. Aquí se fue el otro, mira. Sí, venía la pareja, carnal. Venía la pareja, mira. Carnalito. Un cocoanachito. Un cocoanachichi. Otro flamenco, carnal. Mira, mira. ¿Cómo se fue? Este nos lo ganaron. Los caracoles. Sí. De modo, pues. De modo, pues. Pero por lo menos, para el caldo va a salir. Ahí tira, mi amigo. Si le alcanzaron a dar sus mordidas en el pecho. Mero, no, mero. Blandito, pues. Le tiran los caracoles, carnal. Sí, hermano. De tu lado. Ahí está, pues. No más. Vamos al caldo, carnal. Y nos ven que echarle a los galleos, carnal. Sí, pues. ¿Qué es? Él, eh? Un gallo, carnal. Ya viene bien cansado. Me voy a encantar, a ver qué show. A ver si se deja. Un gallo, amigo. Por eso no le he callado a Jalón. Es nomás que es gallo. Mira, ya se vino moviendo, viste. Tiene vivo, carnal. Chulado, un gallo, carnalito. Bien cansado, pobrecito. Se está completando el caldo, mero, hermano. Aunque sea para la frita, carnal. Aunque sea para la frita, mero, hermano. Ya nos vamos bien, nos viste. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí está, bien vivito, carnal. Pargo, arraicero, ¿verdad? Este va. ¿Qué es bueno? Le traigo un pescado vivo ahí. Pero no, no, lo cansa de revisar, ¿verdad? Tanto, vean. Yo digo que... Esto es muy guayo, sí, un gallonón, ¿verdad? Esto es un gallonón. Esto sí viene más vivo. Este viene vivo, carnal, rayonón. ¿Ya lo viste? Mira, chulado, como rayo. Mira, mira. Mira, carnal, mira. Sí, sí, sí. Mira, hasta el puro, al labio. Ahí se me hable, al labio. Mira, 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 carnal. ¿Está? Gigante. Para ganar. Mira, chulado, era. Salí como lo ven. Ahí está, mi hermanito. Ahí está, mi hermanito. Para que lo pasen ahí. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué va a tocar, carnal? Ya. Chulada, de gallo. Chulada, carnalita. La verdad que este sí está pesado. Sí, pues. Están pesados estos animales. Ahí está, carnal. Tía, tía. Tía. Ahí está, carnal. Chulada. Está pesado. ¿Están picancitos, carnal? Ah, o con la rapala. O con la rapalita. Ya mero, ya mero. Gracias a Dios, carnalito. Nos bendijeron. Cuantos gallerones gigantes. Y unos pocos de flamenco. Y un paro. Ya te mordió. Ya te mordió. Ya mero, toco de la galla. O con la perna duerle. Ahí está, carnalito. Gracias a Dios. Para el Chacapita Rosa. Salió, mi hermano. Salió. Gracias a Dios. No se les olvide suscribirse a la página. Comentarle y dejarnos su like, hermano. Hasta otro próximo video. Bendiciones. Bendiciones.